El batazo que toma allí en buena forma Núñez, el tiro a segunda para retirar a Ramos. El año pasado, está ponchado Rodríguez. El rolling por el Chor, Núñez a segundo en out del pibot de Cano, doble matanza. Para lo que era la serie final en Venezuela. Está ponchado Ley para el Machucón, que va a buscar Pérez, el tiro a primera y retiran. Una curva que ha estado oscilando entre 76 y 79 millas. La toma allí Cano, 43 centímetros. El batazo hace Redfield. Ley captura, viene para la goma Herrera. Y se van arriba los tiburones de la huella. Una carrera por cero. Está ponchado. Adorable ante muchos bateadores. Atazo de línea entre dos. Se proyecta lo más profundo. Viene para la goma Wilfredo Tobar. Va hacia la tercera, Hernán Pérez. No hay tiro al antesala y es un triple. Estalla en London Park. Efervescencia venezolana. Roletazo por segunda. Se vino para la goma y correo. No hay tiro al plato. Raudo llegó. Hernán Pérez a la goma con la tercera de Venezuela. Listo Cabanerio. Roletazo por el campo corto de frente. Tiene Tobar. El tiro a primer. Javier Hernández. El envío conecta un machucón por tercera base. Ya está Hernán Pérez. Y retira en primera a Junior Ray. Tres y dos. Dos outs. Abanita el picheo a las letras. El tiburón sigue avanzando. ¡Venezolano! ¡Venezolano! Roletazo por segundo base. Amarista. El hábito en primera. Y dos tiburones de la Guayra. El campeón venezolano es también el campeón del que vive al derrotar a los tigres del Misey, de República Dominicana. Tres carreras por cero. no solo le pusieron final a su larga espera como campeones de Venezuela también a la sequía de nuestro país sin títulos en el Caribe sonríen de nuevo en alguna parte Pedro Padrón Panza y el Musiula Cabalerí los que están y los que ya no están Osvaldo Guillén sigue haciendo historia el primer título del Caribe para los Tiburones de la Guaira el octavo para Venezuela en Miami 2024